Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Se puede entrar fumando? No. Bueno, a mí qué mierda, me importa, voy a fumar igual. Bueno, está bien, ahora me encanta el orto. Hace una semana que vengo pidiéndole turrones. ¿Tiene turrones? Sí, tengo turrones. Ah, bueno, métaselo en el orto, me voy a llevar un alfajor. Llévese un alfajor. ¿Gaseosas? Gaseosas tengo, sí, ya tiene el paso de los toros, tiene coca, tiene el porongol. No, denme un jugo tan. Bueno, ¿de qué sabor? Manzana. Manzana, entonces le doy durazno. Perfecto, me derrama. Ahí está. Toallitas. Toallitas, señor. Que están todas indispuestas en mi casa, mi hermana, mi vieja. Ajá. Tengo que llevar. Bueno, a mí me importa tres carajos si hay alguien dispuesto en su casa. No me interesa, pero bueno. ¿Cuánto es? Esto es 42 pesos, señor. Bueno, ¿no creen Dios? Sí, por supuesto. Bueno, que Dios se lo pague, entonces.